Y bueno, Mauricio expresó que quería que me quedara, pero quería saber mi idea, ¿no? Y le dejé claro que a partir de ese momento, como ya hablé con Tukoy también, fue temprano, la única forma que me quedara en el club si fuera como entrenador de primer equipo. ¿Por qué? Porque siento que, como le hice saber, yo pensé que por un momento pudiera ser tomada en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que conozco ese grupo como a nadie, de adentro y de afuera, y siento que estoy capacitado para eso, ¿no? Entonces, pero bueno, no sería como, como hice saber a él, no sería, no pasa nada, nadie está obligado a nada, pero realmente sería la única forma, si no, ya hablé con Tukoy también, que es el momento que yo sigo mi camino, a partir de ese momento voy a buscar a analizar los proyectos que se me aparezcan, ¿no? Las cosas que se me aparezcan, pero ya como entrenador, lo más importante, pues dejar las puertas abiertas aquí en Tigres, con Mauricio, con la gente que va llegando, ¿no? Y espero, como le dije saber, espero en un futuro poder ser tomado en cuenta por ellos, ¿no? Porque ese es mi, ese es mi gran objetivo, como él me preguntó, ¿cuáles serían mis planes? Yo le dije bien claro que mi plan era ser entrenador de Tigres, entonces, bueno, Infelizmente no se dieron las cosas en este momento, pero las puertas aquí están abiertas, les deseo lo mejor, como siempre, Tigres está en mi corazón, yo estoy para Tigres.